Estamos pendientes del desarrollo, por supuesto, de esta información. Siete de la mañana con nueve minutos y damos a esta hora la más cordial bienvenida a la asambleísta de la bancada de Alianza País, Alejandra Vicuña, desde nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Asambleísta, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rommel, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Gama TV. Bueno, para iniciar la conversación nos gustaría conocer una reacción suya, porque de alguna manera usted está haciendo una vocería de la candidatura de Lenín Moreno en el puerto principal. Diego, un análisis y una reflexión sobre lo que fue este debate del día miércoles entre los aspirantes a la presidencia. Bueno, más que debate, era un combate. Combate entre algunas propuestas que constituyen un baratillo de ofertas entre aquellos que representan precisamente el pasado. Precisamente por eso Lenín Moreno, que en estos encuentros que tiene permanentemente con los distintos sectores, el día miércoles estuvo reunido en un encuentro nacional de jóvenes, con miles de jóvenes que en función de generar un espacio de diálogo, de construcción conjunta, hicieron propuestas y planteamientos que ayuden a nutrir esta propuesta desde el binomio Lenín Moreno y Jorge Iglesias. Yo creo que los resultados del debate la sociedad los juzgará, pero lo fundamental es comprender que desde Lenín Moreno siempre estará la invitación al diálogo constructivo y permanente, a esa construcción conjunta en función del interés nacional y no a un debate, entre comillas, que insisto, lo que constituye es un combate entre los del pasado, pero sobre todo en el marco del interés puntual y particular que desde determinados sectores plantean en algo tan importante como deben ser los candidatos, obviamente, a la presidencia de la República. En ese sentido, no le afecta, digo yo, no le afecta esta ausencia a Lenín Moreno en el desarrollo de su campaña. Vimos también que en el teatro, en donde se reunió con los jóvenes, pues estaban siete sillas también vacías. En cambio, en donde se realizó el debate, había un espacio vacío, que era el del candidato Lenín Moreno. No le afecta. Y un espacio que representa esa posición sesgada y excluyente. Cuando Lenín Moreno, que muchos lo calificamos a él sí como un luchador de la paz y de la vida, le cerraron un círculo, él creó uno más grande para incluir a todos. Yo creo que desde el mismo montaje del debate ya se expresa el sesgo con el que desde esa organización, desde quienes tenían la organización de ese debate se planteó. Así que esas siete sillas que no estuvieron vacías, que estuvieron ocupadas por los jóvenes, creo que dan una muestra y un impulso claro de lo que representa la propuesta y la prioridad del diálogo, del debate constructivo, pero fundamentalmente de la participación activa y efectiva de todos los sectores y fundamentalmente de la juventud. Si es que se presenta otro espacio, entiendo que se está anunciando un conversatorio, un, no sé cómo calificarlo, debate, un encuentro, ¿asistirá Lenín Moreno a esta nueva convocatoria? Que entiendo que se está anunciando ya. Y de hecho lo ha propiciado. Lenín Moreno en esta idea y permanente acción de generar espacios de diálogo constructivo participará el próximo 5 de febrero. En un espacio en donde se pueda plantear con absoluta responsabilidad y compromiso y sobre todo transparencia, sin sesgos de ningún tipo, las propuestas que responden al interés nacional, que es las que responden también a la revolución ciudadana, en donde los distintos candidatos a la presidencia de la República participarán. Insisto, esta idea que ha sido acogida por el Grupo del Comercio el próximo 5 de febrero. Así que aquí no es que, como dicen algunos voceros de la oposición, se le huye al debate. No. Lo que se huye es a un combate inoficioso entre los mismos del pasado, sino que se plantea un diálogo constructivo y permanente en función del interés nacional. Analizamos entonces ya los temas de las propuestas. Entiendo que la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass está basada en cinco ejes fundamentales. Entre ellos se habla de la educación superior. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se pudo recoger de este diálogo con los jóvenes y Lenín Moreno? Una educación para todos que permita fortalecer aquello que ha sido una bandera de la revolución ciudadana, la revolución educativa y, por supuesto, el impulso a la revolución del conocimiento. Haciendo los ajustes que, sin lugar a dudas, es necesario hacer cuando se evidencian algunos elementos que tienen que ser corregidos en la puesta en práctica de una política pública. Yo creo que el fortalecimiento, por ejemplo, de la formación técnica y tecnológica, a partir de una propuesta en concreto de impulsar la creación de 40 universidades técnicas y tecnológicas, que es un eje central en esto que ha denominado Lenín Moreno una educación para todos. Para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de tener el nivel de formación superior que, obviamente, se ofrece desde el Estado. Yo creo que este es un elemento central en una propuesta que también está orientada a la juventud. Pero sobre todo los criterios que tienen algunos sectores de oposición y los diferentes candidatos, ellos cuestionan, por ejemplo, el tema del libre ingreso, el libre acceso a las universidades. ¿Cómo se va a tratar este tema que es uno de los pilares de campaña de la oposición? Desde la oposición se han dicho muchas cosas. Y muchas cosas imprecisas y en otras que, sin duda, no responden a la realidad. Aquí no se está ordenando y disponiendo qué es lo que tiene que estudiar tal o cual persona. Pero, efectivamente, debe haber un proceso que permita no solo nivelar los conocimientos de los jóvenes bachilleres que aspiran a acceder a una educación superior. Yo creo que ahí hay que hacer algunos ajustes sin lugar a dudas. Pero entender también que el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica es precisamente un elemento que va a contribuir a estos objetivos que desde el sector de los jóvenes, fundamentalmente, de los que aspiran a una educación superior, se puede dar. De manera que ese eje de la educación para todos va en esa línea. Y es importante recordar que, como dice Lenin Moreno, nada para ustedes sin ustedes. Por eso la participación permanente y las propuestas de los jóvenes tengan la seguridad que nutren una propuesta que, obviamente, va a incombinar al fortalecimiento de educación superior en nuestro país. Antes de terminar esa conversación, quisiera un criterio suyo. También algo que no se lo está topando, yo siento y percibo, en los diferentes medios, en los diferentes espacios, es el tema este de la consulta popular, sobre el tema del pacto ético, los paraísos fiscales. Tampoco lo he escuchado mucho a la candidatura del Partido Oficialista. En ese sentido, ¿qué es lo que se va a hacer en estos próximos días? Porque falta poco, será algo más de dos semanas y serán las elecciones. Un debate responsable en la sociedad implica necesariamente el discutir estos temas que le atañen al interés nacional. Cuando hemos demandado desde los distintos estamentos de la sociedad y se ha impulsado desde la Revolución Ciudadana y a la cabeza de ella, el presidente Correa, cuando plantea no solo al Ecuador, sino a la región y al planeta entero ir a un pacto ético que permita evidenciar una vez más y dejar en claro cuál es esa gran alcahuetería que han constituido los paraísos fiscales en desmedro del interés de nuestros pueblos. Hemos visto cómo aquí se concreta a través de una consulta popular que el próximo 19 de febrero los ciudadanos tendrán la posibilidad de decirle no a estos paraísos fiscales para que las autoridades de elección popular electas, las dignidades de elección popular y todos los servidores públicos no tengan capitales y bienes en paraísos fiscales. Es precisamente porque lo que queremos es transparentar estos temas que sin lugar a dudas responden a lo que ha sido una demanda social histórica. Así que sin lugar a dudas el tema de la consulta popular por un pacto ético responde a una necesidad histórica, pero también a una demanda de la sociedad ecuatoriana. Así que estamos seguros que el próximo 19 de febrero, mayoritariamente y de forma contundente, el pueblo ecuatoriano se pronunciará a favor de la consulta popular. Muchas gracias, muchas gracias a María Alejandra Vicuña, asambleista de Alianza País por sus comentarios. Nosotros continuamos con más Diana.